¡Suscríbete al canal! ¿Cuántos informes fueron? Pues fue todo el frente, ¿no? Todo el frente, fue todo el frente, nos acompañó el presidente del Partido de Acción Nacional, nos acompañó inclusive PRD, nos acompañó Movimiento Ciudadano, y ahí estuvimos trabajando intensamente, nos acompañaron magistrados, nos acompañaron funcionarios estatales, funcionarios municipales, inclusive presidentes de juntas auxiliares de cuando fui presidente municipal de Puebla, y sobre todo la sociedad poblana. Un informe rico, pero sobre todo en asistencia. A ver, en este tema, obviamente tú apoyas al frente. Estamos trabajando hoy con cinco partidos, Joaquín, yo soy un candidato que nunca he estado afiliado a ningún partido político. ¿Eres apartidista? Pues soy apartidista, no tengo partido político, pero sobre todo cinco partidos políticos me apoyaron a la presidencia municipal, me apoyó el PAN, que estoy muy agradecido en la presidencia municipal, el PRD, Nueva Alianza, y dos partidos locales, PSI y Compromiso por Puebla. Y a la estatal me acompañó el PAN, el PT, me acompañó de igual manera Nueva Alianza, Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración. Entonces, soy un creyente totalmente de la independencia, pero soy muy creyente también de respeto a los partidos políticos que nos han arropado. O sea, tú eres frentista. Ahora, soy un hombre que trabaja para darle resultados a la población, Joaquín, y respetando mucho a los partidos que tienen la confianza en el ciudadano para trabajar para ellos. Ahora por primera vez va a participar un candidato de Morena. Así es, así es. Miguel Barbosa. Así es. ¿Qué presencia tiene Morena en Puebla? Pues tienen buena presencia, o sea, como ha surgido también en otras partes del país, tienen presencia, conozco muy bien al senador, alguna vez trabajamos también juntos, y tengo un gran respeto tanto para ellos como para todos los partidos políticos. Es un año atípico porque en Puebla se va a elegir de todo, Joaquín. Ahí se eligen desde presidentes municipales, regidores, gobernador, presidente de la república, senadores, diputados locales, diputados federales, todo, y tenemos que llevar una elección en paz. O sea, van a votar por... van a tener ocho boletas, ¿no? Seis boletas. Seis presidentes de la república, senadores, diputados federales, diputados locales, gobernador, presidentes municipales. Regidores no los eligen. No, los regidores van en paquete. Ah, van en paquete. Sí, en paquete con el presidente municipal. Se ha hablado de que la candidata al frente sería la esposa de Rafael Moreno Valle. Ha mostrado interés Marta Erika, la conozco también desde que fui secretario de infraestructura y también presidente municipal, trabajando en el DIF, y ha mostrado interés por ser la candidata. Así es. Todavía no se está claro quién va a ser el del PRI, ¿o ya tienes alguna idea? No, no tenemos ideas. No tengo idea de ningún partido, porque todavía ni siquiera el PRI, el PAN, ningún partido todavía elegido. Yo espero que muy pronto, porque además las pre-campañas en Puebla inician el 2 de febrero. O sea, la... Tienen que ser muy pronto. Sí, porque la convocatoria es ya, ¿no? Así es. La convocatoria tiene... no sé si ya salió, tendrá que salir esta misma semana. Ahora, ¿cuánto tiempo dura tu gestión? Mi gestión duró... o dura 22 meses. Llevamos la mitad exactamente, Joaquín. Llevamos 12 meses, 11 meses, y ahorita vamos por otros 11 meses para concluir el 13 de diciembre. Fíjate que a mí me toca recibir a los nuevos presidentes municipales que entran en septiembre de este año. Después, me toca recibir a los legisladores que entran en octubre, y luego al presidente de la república que entra el 1 de diciembre, y yo salgo el 13 de diciembre. No hubiera sido mejor, bueno, pregunto yo, aquí además yo he sido siempre muy cercano a Puebla. Ahí estudiaste. Ahí estuve. De premio, un año internado en el Benavente. Ahí da más plazo. ¿No te hubiera gustado jugarla por 6 años? Pues siempre, fíjate que, te digo la verdad, los tiempos de Dios son perfectos. Y si ese era el momento, porque también la presidencia municipal fue inédita, la gané para 4 años, 8 meses, no para 3 años. Hice 18 compromisos ante el notario público, los cumplimos, y le pregunté a la ciudadanía, a los 24 meses, o sea, en 2 años, si podrían y me elegirían como gobernador. Y de verdad fue abrumador, como gané por 12 puntos la municipal, gané por 12 puntos también la gubernatura. Y en este momento, pues siento que era la oportunidad de ir, uno no sabe qué te depara la vida. Claro que hubiera preferido estar 6 años, pero muy contento de servir a Puebla y de entregar buenos resultados. Esa es la realidad. También es cierto, hay lo que hay, ¿no? Sí, exactamente. ¿Quién sabe si me lo hubieran, si hubiera yo tenido la oportunidad, te hubieran dicho ser gobernador de 6 años? Ese fue el momento. Sí. Ahora, ¿y de tu futuro qué? ¿Cómo lo ves? Pues lo veo, me veo dando clases, a lo mejor también en el Benavente, dando clases, este, me gustaría muchísimo dedicarme un poquito ya, regresar a la vida privada, regresar a trabajar en lo que yo sé hacer, en lo industrial, como mis padres, en lo textil, etcétera, etcétera. Y a lo mejor un rato de la academia. Porque además, me han ofrecido, y yo me comprometí desde campaña, a no buscar absolutamente nada, a terminar mi periodo. Ahorita me han dicho, oye, ¿por qué no eres senador? Porque yo me comprometí. Entonces, terminar mi periodo y, pues, dedicarme ya también a cuidar nietos. Ahora, bueno, que sos padre. Ahora, pero esto de la política tiene algo que no puedes dejar, ¿no? Sí, definitivamente también sería mentir si te digo, oye, si tengo alguna invitación, ¿no lo pensaríamos? Claro que sí. Pero ahorita la mayor responsabilidad es terminar, cerrar muy bien con una gran responsabilidad, seguirle entregando a los poblanos los números que traemos, el primer lugar de transparencia, el primer lugar en educación, en planea, el primer lugar en combate a la pobreza que tenemos también. Eso es lo más importante, el primer lugar en turismo, en fin. Sí. Ahora, de repente estalló en Puebla este delito que se ha disparado y está por el control, que es el robo de combustible. Sí, y que lo platicamos, y que te agradezco mucho, me abrías los micrófonos en su momento, Joaquín. Yo entré el primero de febrero del 17, y lo primero que nos encontramos, que lo vimos en transición en campaña, es por años el robo de combustible en cierta zona donde pasa el ducto de... Y además, ya de delincuencia, a nivel delincuencia organizada. Definitivamente, delincuencia organizada, y tomamos la decisión valiente de enfrentarlo, de afrontarlo, no se podía hacer solos, no tenemos la capacidad, y eso hay que decirlo, por eso yo apoyo la ley interior, definitivamente lo digo abiertamente, para combatirlo. El gobierno federal, y le agradezco al presidente Enrique Peña Nieto, a Sin Fuegos, a la Marina, me han acompañado en este trabajo tan importante que ha dado resultados contundentes. También denunciamos a los halconcitos el tejido social distendido por estas mismas bandas, que es recuperarlo, y entregamos grandes cifras. En solamente 11 meses, Joaquín, 5 millones de litros de combustible decomisados y entregados devueltos. 2.500 vehículos recuperados, 717 presuntos delincuentes consignados, y también 950 tomas cerradas. El combustible costaba 5 a 7 pesos el combustible robado, hoy está en 14, 15 pesos. Ya no es un negocio, tenemos que seguir sobre ellos y terminar con este cáncer que desgraciadamente está afectando a Puebla, a todo el país definitivamente. Ahora, en este tema del robo de combustible, ¿es ya crimen organizado, es delincuencia organizada? Es delincuencia organizada, sabemos, nos han enseñado y nos han mostrado qué tipo de grupos, y pues repito, no solamente es el robo de combustible, es el detrimento al presupuesto del país y a la economía de todo el país. Y la descomposición del tejido social. Desgraciadamente, sí. Ahorita lo que estamos tratando, y lo estamos haciendo muy bien, con un programa que se llama APA, de aprendizaje y de regresar a los jóvenes a las escuelas, también te doy una cifra. Ahora, detectamos que más de 3 mil jovencitos habían dejado las aulas para dedicarse a echar aguas y al robo de combustible. Hoy, con esa posibilidad, en un año, no hemos obviamente concluido con el reingreso, pero llevamos un buen número de 580 jovencitos nuevamente ya en las aulas. Tenemos que continuar con ese tipo de programas. Ahora, dime una cosa, ¿está en la queja de la denuncia o la campaña o la ofensiva del gobernador panista de Chihuahua por la entrega de una participación o no entrega de 700 millones de pesos? ¿A ti, como gobernador de Puebla, la Secretaría, ¿está entregado puntualmente? Absolutamente todo. Ese es un problema muy particular. Nosotros hemos tenido las participaciones completas y puntuales. Inclusive, también, hemos tenido algunos apoyos todavía extraordinarios de acuerdo al trabajo. Y esto es presentar los programas y los proyectos de manera ejecutiva a la misma Secretaría. Obviamente, cuando algún proyecto va mal y no está, hablando de una carretera, no está el costo-beneficio, está mal el origen y destino, lo regresan, lo tienes que presentar bien. En Puebla han llegado absolutamente todas, inclusive, gracias al presupuesto en base a resultados. Y, a primer lugar, de transparencia, es histórico el presupuesto que logramos para 2018 de 80 mil millones de pesos. Es la parte más alta. Incrementó, a pesar de la crisis y las situaciones que están en el país, incrementó casi en un 9% nuestro presupuesto. Yo creo que es una manera muy importante, aunque sabemos también que casi el 40% del presupuesto se va también en salarios y sueldos del sector magisterial. ¿40%? 40%, sí. Tenemos más de 110 mil maestros en Puebla. ¿Y ahí no tienen problema con el coordinador? Absolutamente. Yo estoy mucho, muy agradecido con el CENTE, con Juan Díaz de la Torre, con los secretarios de Educación Pública, con el trabajo que hicimos con Aurelio, con el trabajo que estamos haciendo ahorita con Otto. Acaba de estar en Puebla. Reinauguramos el sismo del 19 de septiembre, se cayó completamente la escuela más grande, un centro escolar en Zúcar de Matamoros, 2.500 estudiantes, que afortunadamente no hubo ningún lesionado. Y en solamente cuatro meses ya reinauguramos casi 8.500 metros de construcción. Me acompañó el secretario y con el CENTE una gran relación, y así debería ser en todo el país. Bien, gobernador, pues te aprecio mucho que hayas venido esta tarde a este estudio, te lo aprecio mucho. Muchas gracias, Joaquín, muchas gracias a ti por recibirme, gracias a tu auditorio. Al contrario, es pues... Es pues, le decía del gobernador de Puebla, Donio Gali, que la grabé después del debate, y la pasé hoy, pues porque había... Pues porque se había echado el viaje desde Puebla, ¿sí? ¡Suscríbete al canal!